Los habitantes del barrio Ovapo quieren que se reduzcan los predios que tiene el batallón del ejército del Chocó, porque al parecer se tomaron algunos que no les correspondían. La comunidad del barrio Ovapo ha venido solicitando la revisión de los predios que hoy ocupa el batallón, la brigada 15, en el entendido de que mediante acuerdo 005 de 1997 el municipio de Quidó le entregó unos predios al ejército nacional para que construyera ahí una brigada. Se definieron unos linderos, la comunidad dice, manifiesta, que una vez hecho el cerramiento, por parte del batallón se tomaron unos predios que no estaban incluidos en el acuerdo, eso es lo que vamos a revisar. Mediante el acuerdo se le cedieron 74 hectáreas a todo el predio del ejército. Entonces vamos a revisar que efectivamente las 74 hectáreas correspondan a lo que el acuerdo en su momento le estableció como área del batallón y las hectáreas que queden, si es que quedan, se estarían entregando a la comunidad para proyectos de obras sociales. Donde no hay vivienda no hay, porque el batallón tiene un cerramiento, entonces donde hoy está el cerramiento no hay vivienda. Entonces lo que vamos a revisar es si hay más de las 74 hectáreas, ese mayor número de predios será distribuido entre la comunidad, ese es el acuerdo que estamos quedando. En los próximos días la Secretaría de Planeación le entregará a la comunidad todos los papeles de este caso. Hemos decidido una hoja de ruta, el día de mañana la Administración Municipal entregará a los miembros de la comunidad toda la documentación que hay sobre el tema, los acuerdos, las actas, la entrega que se le hizo de los predios al batallón, levantamiento topográfico, existen dos levantamientos topográficos y una vez tengamos eso, le corresponderá a la Alcaldía adelantar la revisión topográfica de toda el área del batallón. Eso lo esperamos hacer en el menor tiempo posible, aspiramos poder tener la próxima semana al topógrafo revisando toda el área del batallón. Para la comunidad el batallón está quitando espacio para construir algunas obras sociales. Nosotros consideramos que en el barrio Vapo no han vulnerado nuestros derechos, desde la fundación del barrio que fuimos los primeros fundadores acá después de Pacurita y se creó el batallón Manosalva Flores y se le dieron unos linderos para con el barrio. Posteriormente se aprobó como brigada y corrieron la cercha hasta las cocinas de las casas y hoy en día nos mocharon el barrio en dos, estamos sin proyecciones del barrio, tenemos unas obras sociales por ejecutar y realmente no hemos podido ejecutar las obras porque el batallón pasó una cercha muy pegada al barrio, como lo dije anteriormente, lo cortó en dos. Entonces estamos reclamando, inicialmente reclamamos las tierras por vías de hecho, después nos colocamos de acuerdo con los militares y ya hemos llevado este tema con entidades competentes, invitamos a la Defensoría del Pueblo, está haciendo parte de este proceso de la Defensoría Municipal de Quinto que representa el Ministerio Público, también invitamos a la Secretaría de Planeación Municipal al doctor Julio Álvarez que también hizo parte de esta reunión y sí, considero que acordamos unos puntos bastante exactos para ir le dando ya un fin término a este tema porque si verdad es cierto, la Administración Municipal cedió unos terrenos que pasaban aquí por la comunidad que eran de la comunidad sin tener en cuenta la comunidad como tal, en ninguna acta de acuerdo de la Administración Municipal no hay ningún miembro de la comunidad del barrio Vapo, haciendo parte de ello y consciente la comunidad que por ahí iba a estar en un acantumamiento militar y que realmente íbamos hasta afectados de esa manera si no hubiesen tenido en cuenta, créanla que realmente sí hubiésemos aceptado la fuerza pública que es la que representa, la que defienda a nosotros los colombianos y porque nosotros Chocó también hace parte de Colombia pero sin que afectara nuestros predios de proyección como barrio que hoy en día nosotros reclamamos y que siempre hemos tenido Las hectáreas de tierra que nosotros realmente tenemos derecho como comunidad son aproximadamente unas 8 hectáreas y media pero ya viendo que hay un acantumamiento militar, somos conscientes y respetamos eso estamos tratando de llegar a un acuerdo para que se nos devuelva siquiera la mitad dejando una parte bastante considerable de la cercha del batallón porque hoy en día la institución educativa acá en nuestro sector queda dentro de la cercha de las fuerzas militares Esta brigada, esta problemática ha venido hace muchos años desde que fue aprobada como brigada acá en el departamento del Chocó la brigada 15, la brigada 15 perdón pero se hizo de una manera, los de la Junta de Acción Comunal en esa época lo hicieron de una manera pues, no sé, si cultural trataron de oponerse al proceso de la cercha y lo dejaron allí nosotros hemos retomado este asunto que es de mucha proyección para el barrio y que realmente nosotros nos garantiza tener escenarios deportivos y tener otros estamentos que le sirven a la comunidad como una biblioteca pública y porque es un proyecto de vivienda en la comunidad que nosotros siempre hemos acechado y hemos tenido este problema que ha venido desde hace mucho rato pero nosotros en sí, esta Junta de Acción Comunal de hoy la hemos tomado con mucha firmeza y estamos en ese proceso Aunque no se llegaron a acuerdos concretos, los procesos continuarán